Hola, abuelito, dile, pues, oye, vale, visita la abuelita, hola, abuelita, dile, ah, que te cargue la abuelita, que te cargue la abuelita, que yo, yo, eh, si, una piedrota va a tener, con ese pelo, a lazo, anda con la abuelita, ay, si, anda con la abuelita, eh, si, ella vio la computadora, vio la foto, ah, si, ah, si, este sienta tambien, ah, si, no, está como quito, el frío, ya, 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 yo, yo voy a cerrar eso, yo voy a cerrar eso, no, dile, tengo que ir a recogerlo, dile, si, ahora no se olviden, más bien de pasar por la tía, anda, para recogerlo, la tía, anda, lo tiene, las cosas de, 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 pati, échate, papi, échate, quiere tetita, tetas, ya, hija, hija, prepárale tetita, chile, agüita, tetita, no, acá en la casa se ve, en la cuaca no se, no, no se enferma hoy, en la cuaca no se enferma, acá sí, hijo, alonso, papi, Luchi, dale, este, para que le prepare su biberón, Juan Stacy, cuaca y clara, Joaqury, quina tal, coaca, no se lo da en coche, Oh, no, mira qué macriado Oh, mira, a ver Sí, sí, sí Ya, mentira Ya, bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Ya, bárbara, bárbara Bárbara, bárbara Ya, bárbara ¿Puedo dejarlo en la chica? ¿Puedo dejarlo en la chica? Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Ven. ¿Papá? Ven. Ah, no quiere con su abuelo ahora. Teta quiere, él quiere teta. ¿La plan, hijo? ¿La plan? ¿La plan? ¿Quiere la plan? ¿Cómo lo mire, la plan? Sí, bájalo, bájalo. Bájalo, 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 bájalo. ¿La plan, hijo? Déjalo, 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 bájalo, bájalo. ¿La plan? ¿La plan? ¿La plan, hijo? ¿Qué es? ¿Qué es, hijo? Basta. ¡Felicare! Adiós. ¡Toca! ¡Helicare! Gracias.